¡Suscríbete al canal! Y bueno, como no, no es Ion, no es Tera, no es Play and Soul, ni es famoso, pero tiene un potencial muy bonito y muy chulo. Y de vez en cuando nos llegan email a la cuenta que no hemos registrado, diciéndonos cuántas veces se ha usado el Adonion, o cuántos jugadores hay. Vamos, se ve que el juego está muy activo. Digo, voy a traer otro display para ver qué tal, y a ver cómo va evolucionando el juego, y a ver cómo va. Código de seguridad, ¿y yo cuál tenía puesto? Pues sí, ya sé. Bueno, vamos a ver, me quedé del nivel 8, me acabé de mandar la montura, según recuerdo, y ya está. Recordad que si queréis que esto siga, si queréis ver más hasta online, por favor, un mínimo de 50 me gusta o like al vídeo. Tengo esa norma, si bien que un vídeo tiene apoyo, yo lo subiré con más frecuencia, y es lo que hay. No voy a estar subiendo vídeos que no os gustan a la gente. Y como sé que os gusta, aparte de los comentarios y las revolucionas, pues con el like, con el like, me gusta. Bueno, ha recibido... Ponen minagre, porque ya os digo que, bueno, como ya, Obey, y se manejaba como hertera, y se atacaba... No me acuerdo si se atacaba como a yo. A lo mejor, aunque está en español, pero las voces están en coreano, parece. Vale, esto era para comprar armas... Vale, yo tenía espadones, que tengo yo mucho mejor... Vamos a ver, mismo. Así que tengo yo mucho mejor. Ya os digo que ni me acuerdo. Venga, sí, gracias. Vale. Mejorar estadística, mejorar... Ah, mira, vale, tú ya no me acordaba, era para poder mejorar estadística, y está muy chulo. Esto está muy chulo, para mejorar estadística. Cáncela, mejor avanzada. No tengo, mejora con oro. Esto es... Energía, pues guardar. Sí. Esto está muy chulo, porque así puedes chetar... Puedes chetar lo que no veas. Cáncela. Y así te puedo tirar, pues hasta que salga bueno, esto que es. Físico, bueno, menos uno, no pasa nada. Guardar. Y ahí va, ahí subiendo... Subes tú. Es lo mismo, mejorar. Esto es... Divina, espíritu divino. Esto no me acuerdo bien cómo era. Pero era una especie de estigma que nos vamos colocando. ¿Vale? Una especie de estigma que nos vamos colocando para ir mejorando cositas. Me da HP máximo 60. Vale. Habla con Che Gung y en espera de... Vale, vale, vale. Ya veis que, bueno, no tiene mucho rollo. Boling, fight, intermisión. Esto es otra una especie de cosas que se equipa. Información y equipamiento. Muy bien. Ya veis la pinta de coreana que tiene. Por cierto, se llama puteles. Por si no... Lo habéis dado cuenta. Y bueno, hay que hablar cuando se quede aquí para una misión. Así que, bueno, para allá tengo aquí la macota. Uy, este, esto no tengo... Divina, espíritu. Y ya, 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 ya. Crea. ¿Y se ha creado hidra nada? Puntería. Bueno. Y este me da HP. Y este mejor. Este es raro. ¿Por qué me da menos raro? Coño, ¿por qué no? Serán quest, que habrá aquí diaria, EF, sí, experiencia, aceptar. Vamos, ¿por qué no? Vamos a aceptarla. Aquí está. Vamos a ver cómo era. Como veis, nos marcan con un iconito lo de la quest. Yo tengo una que va a acertar. No me acuerdo muy bien cómo era el tema. Pero bueno, será cuestión de... De volver a verlo y ya está. Y la quest es esta. Matar... Misión pública. Matar bambú fora. 20, 25, 21. Ah, ahí está, ya la hice. Misión pública. Pública. A la J, las permisiones. No. A la K, las skills. Ataques normal. No hay mucho... Vale. Montar, mascota y emociones. También tendríamos esto, que hay una especie de eso. Ahí está, que hay como una... Eso... Vamos a pasar de esta misión. Vamos a ir directamente a donde me iba y yo. Vamos. Es por aquí. Es allí donde entramos que hay. Aquí. También había un modo para teletransportarse y moverse por la zona más rápido. Pero digo, ni me acuerdo muy bien cómo era. Yo digo, el juego es muy bonito visualmente, muy bonito. Es agradable. Y es gratuito. Y según tengo entendido, juega gente. Juega gente, aunque aquí no es una mierda. Puede ser por el horario. No digo que no, porque juega mucho, no sé, si tiene un servidor europeo o servidor latino. No tengo ni idea. Pero bueno, ya os digo, que... Que juego está chulo. Vale, había teletransporte y era un escape y era segundo donde te enlaces. Te enlazaba a zona. Muy bien. Habla con Chek Gun. Tal vez te hago una especie para buscar tesoro. Que si tienen la suerte pueden encontrar cosillas. No sé, es raro. Comercial de armas y comercial de armadura. Demasiado de armadura pesada. ¿Y la que tengo mejor? ¿No le dices que tengo equipado? Ah, vale. ¿Sabes? Pues sí, la que yo tengo mejor. Esta es la misma. La misma. La misma. Vale. Esto es el correo. Se ve que tengo el correo, no sé de qué. Ah, no, vale. El icono. No es que diga que tenga un correo, que es el icono. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Pues dame un... No sé. Un bocadillo de algo. Te coge el like ball. Mata al enemigo de la cueva de buen y male. Y mata al supervisor Will. Casi nada, ¿sabes? Es un juego un poquito más a la antigua. Si no tiene... No tiene lo que se dice cosas especiales. Como correr rápidamente. Como tendría Blade and Soul. O tendría otro juego. Como el Revolution. No tiene el salto chulo. Es un juego un poquito más a la antigua. Vale, ya tengo dragón para que el otro. Sí, esto para ir a un lado a otro, parece. Sí. Pues parece ser que hay que entrar aquí adentro. Y liar la parda. Vamos a ver. Vamos a entrar aquí adentro y a liar la parda. Sí, me acuerdo. Porque ya digo que es un poco rarillo esto. Viajero en Han. Wayne Mountain. ¿Esto qué es? Ah, recompensa de logro. Vale. Cuéntamelo. Has obtenido 84 de fama. Recordad, si queréis más vídeos de esto. Like, por favor. Y lo subiré. O si queréis preguntar. O si queréis como esa rejita. Pero a ver si, ¿vale? Yo de aquí tenía una kill que saltaba. Creo que era esta. Esta es. Esta es. Yo que tenía aquí una kill. Esto que hace. Buscar. Esto que hace. Vale. Remueve. Vale. 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 Me ha soltado algo chachi. Vale. Esto nos dice que para intercambiar. No sé hasta qué punto eso, ¿verdad? Vale. Tiene ataque automático. No es como, yo digo. No es como un clean de atacar así. Que es lo que mola. No sé. Tampoco mire las opciones. No sé hasta qué punto. Hasta qué punto. Porque, por ejemplo, en Revolución eso se puede cambiar. Se puede poner el modo de juego de forma que sea como eso. No tengo todo a lo máximo, ¿verdad? Sí. Esto nos va a pedir. Hoy no tengo efecto volumétrico. Y eso. Juego. Vamos a ver. Combate. Vamos a ver si se puede ver velocidad de nombre. Nada. Control. Velocidad de rastón. Sacar autoataque cuando cambie el objetivo. No desmarcar el objetivo. No. Se ve que se... Rejoje el botín automáticamente. Mira, pues sí. Se ve que esto es así y así es. Tecla rápida. Esto igual que la IOL. Se puede poner tecla rápida. Vale. Vamos a cancelar porque no quiero cambiar esto. Ya veis. Molaría, ¿eh? Molaría que se pueda poner un juego tipo de... A mí me gusta más lo de... Lo de... Plagas atacar. No sé. Aquí molaría saber cómo ya se puede ver ping. Y no hay nadie jugando. No veo a nadie jugando. No veo aquí actividad. Es que estoy aquí en el servidor. Antes lo había visto en el servidor. No sé si el servidor es latino o no. A mí que estoy en el latino. Lo mismo tengo mucho ping por eso. Sabéis. Aunque ping no tengo. Lo que pasa es que soy lento. Vamos. No es que tenga ping alto. Es que soy lento. Qué polla. Pa' acá. No corra. Vale. A ver. Voy a saltar esto que se llama ataque anisonada. Que no me da cuenta. Y no sé cómo puede desactivar. Cuídense. Ahora la E también se recoge en Light Ball. Que la E. Claro, todavía. Light Ball. Vale. Bueno, esto que te marquen en el mapa. Pues. Como. Black Jacket. ¿Dónde está la zona de la Cuey eso? ¿Dónde está la zona? 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 Black Jacket. Vamos a ir cojiendo el Light Ball. Por aquí. Y ya se ha espaneado. Mira. Y pasa que hay otra. Y hay otra. Vale. Pero. ¡Oh! 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 ¡Mabellito! ¡Eso mierda! ¡Oh! Vale. Si no. La monica la cogemos. 5 de 6. Me falta una. Y para adelante. Vamos para adelante. Hay que matar al supervisor. Un build. A ver si me deja Si no, pues Tendré que matarlo Vaya, hombre Ahora el cabrón Se ha seteado Y ahora viene Se la al tío, cabrón De hecho Caracana raro obtenido De hecho hay un ataque Que le ha picado, seguro, vamos ¿Esto qué polla es? Born in soul Ah, vale Ah, vale, vale Esto es intercambiado Trac que tenía yo antes Y luego me pillé Born in soul fire O determination Eso Esto Pues me da más defensa Bueno, pongo Almir al light Para arquero Esto es Esto que si quiero Puedo ponérmelo Ahí Espada y escudo Pero yo voy mejor A espadón A espadón Me llaman al móvil Joder Como soy Vamos a ver Vamos a ver Pues sí Vamos ahí Este seguramente Me va a atacar De mierda Así que lo reviento Ahí está Ahí está Ahí está el que me va a reventar Pero vamos a darle caña Ah, te va por culo Y esto me da Hijo puta Dame otra cosa Este o cabrón Esto que es Ah, mira Aquí hay algo Esto ya me callo Me han dado Cosa que no me puedo poner ¿Verdad? Esto va a ser malo Me han dado Clase mago Raro Clase curandero Joder Tío No me han dado Manda para mí Han abierto Aquí tengo otra vez Dime que no me ha visto Vale Que tengo Clase Mejora normal Que me han dado Una Una perecita de esas Cáncerá Guarda Y como subió El nivel aparece Ah, no Vale 84 84 Título Tengo título Ya, tengo un nivel Muy bajito Todo Spring Yo creo que ya Puedo irme de aquí Para que haya algo Ah, todo Spring Será para ir a un lado ¿No? Esto no lleva No sé si esto es Agua de vitalidad Estoy aquí Vale No lleva a ningún lado Interesante Vámonos Ya ven que el juego Es orientar 100% Porque en la montura Un dragóncito Que va volando El hijo puta Y todo va Orientado No son gráficos Que te cagas De hecho Si te das cuenta Los enemigos No tienen sombra Pero es un juego Que pide poco Pide poco Y te gusta El otro juego Y quieres algo Que pide poco Pues probamos Mira, ¿por qué no? Pide poco Y la verdad Que ocupa muy poquito El juego, eh Está chulo, eh Bonito Y bueno Es gratis Vamos a seguir A ver Vamos a montar La misión Mira, mira Mira cómo va Abierta pierna Que yo creo Digo, se está haciendo Hasta daño, eh Pero mujer Sonríe un poco Vale Me acabo de dar cuenta Que es una cara Jeondú Hola Jeondú Me acabo de cargar A media familia Así que Que al menos Que me ha de algo ¿No? Líver 9 He adquirido Una nueva habilidad ¿Eh? Golpea fuertemente El arma Sobre el enemigo Y brinda Un daño De Snap Hace que el objeto Quede incapacitado Por 3 segundos Otra, pues está muy guapa Voy a cambiar Tengo otra guapa Entra acá Pues aquí arriba Vaya, hombre Tengo que ir allá Al final Su madre Y su muela Pisa caballo A ver A ver Esto que hacía Todavía había cosas chulas Sentar A ver Está bien hecho Yo creo que lo vi Estaba regular Y bueno Mueve La boquita La abre Se pone la mano Por encima Porque no puede Pegárselo Y he visto La manda O esta Vale Es bueno Que te avisen Una cosa Si Equipo de jugador Ah vale Como subió Puedo subirme Tú Puedo subirme El ataque Ahí Que arrebillante Guardar Y mejorar Ya sabes Que si queremos Podemos usar Tú para mejorar Mejorar A ver si no sube Nada 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 No sé Usar La mejor avanzada Que siempre sale bueno Esto es una probabilidad Muy bajita Pero bueno Puede Es como todo Y entonces Si ves A ver Más tres ¿Veis? Se me ha mezclado Tú iras Así Así Cheta Y las chetas Nos forman muy ricas Vamos para allá Y vamos a ir acabando ¿Vale? Vamos a ir Dentro de la cueva Otra vez Y vamos a ir acabando Para acabar La misión esta Y vamos a ir acabando Como siempre Pues bueno Tenéis Creo que hay un vídeo De cómo jugar a Asta En mi canal Si no O No sé No es complicado Nos tomará Como siempre digo Podéis que ir al Samus Game Asta Online Y os hará todo vídeo Que tenga relacionado Con Asta De mi canal Mi canal En otro no En el mío En otro no Malo malo Vamos a ir equivando A estos Mangurrianes A estos Pragonados A estos hijos De la mala vida Que te haga A más que así Aquí dentro De una cueva Posando Que va a dar Un chungo De respirar Con tanto humedad A ver Que tanto Moso Wow Una puerta Japonesa Típica De esa Con grifos Vale Es una distancia Y vamos a elegir Normal Para uno Uno fácil Para uno Normal Yo me he cogido Para tres Vamos Normal Que ve de experiencia Ya sabemos Cómo son El símbolo De la distancia Joder Macho A que es raro Vamos a ver Si La verdad Que tanca Son judas Jodido Élite Si son élite Élite Y seguramente Me reivindan Seota Está como lento Uff Pero le da Buena experiencia Pero le da Buena experiencia Vale No puedo experiencia Pero me ha mori Vea Me ha mori Ataco Muy lento Está cara Feo Anda Jodido El piso Está frío Oh Vale Si muero Apareco aquí Vamos saliendo Vale Y ya Lo haré En modo normal Porque estoy viendo Que es Es complicado Este Bueno Aposto Esto ha sido Hasta Online Ya sabéis The War of the Steel and Wind La guerra entre la lágrima y el viento Si queréis jugar Pues ya sabéis Que bueno Que voy a tener una guía en mi canal Y si no Pues bueno Que es que os diga Esto ha sido Hasta Online Pues ya Como siempre Like y favoritos Y hasta la próxima Adiós Y si no Chau Y si no X ¡Suscríbete!